Con el objetivo de adelantar acciones en pro de la conformación del Comité Triestamental de la Universidad del Magdalena, estudiantes, docentes y empleados se reunieron en el Auditorio Neguange de la Alma Mater. Al final creo que fueron mucho más las cosas positivas que podemos resaltar y que tienen validez en este tipo de espacios. Llegamos básicamente a dos conclusiones. Primero, la realización de una asamblea general por parte de los estudiantes. Y segundo, una gran consulta donde se decidirá algunos temas importantes como el regreso a clase. En esta mesa triestamentaria hemos permitido que los estudiantes, con el respeto que se merece cada uno de los participantes, puedan dar este debate para buscar las mejores rutas que integren a las posiciones de los sindicatos y de los estudiantes en ese pliego de peticiones para presentar al Gobierno Nacional. Creo que hemos avanzado muchísimo, los estudiantes hemos dialogado, hemos llegado a unos puntos de concertación y eso es muy valioso, muy importante. Necesitamos conocer la opinión de los más de 20.000 estudiantes que integran esta comunidad. Este nuevo encuentro entre los tres estamentos universitarios se da como un compromiso adquirido en la primera reunión de crear un órgano provisional para seguir concertando los objetivos y la agenda que llamará a la comunidad académica a la unidad. El estudiantado va a proponer que haya una participación masiva, tanto de encuestas como de asamblea, para poder definirnos y consolidar un punto de argumentación sobre cuál es el destino que queremos como asamblea y si queremos también hacer parte de este comité con un voto dentro del departamento triestamentario. Se están buscando diferentes alternativas para ver cómo se puede regresar a clase con todas las garantías posibles. Para mí es un avance muy grande que las decisiones empecemos a tomarlas en horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los estudiantes participen en las decisiones y en las tomas de decisiones. En los próximos días, los líderes estudiantiles llamarán a sus compañeros a consulta y asamblea general para garantizar un proceso democrático, participativo e incluyente con el propósito de elegir su representación en la mesa tripartita. ¡Gracias!